El técnico de la selección nacional Jorge Luis Pinto aseguró que le tiene la medida puesta a Uruguay, primer rival de la tricolor en la Copa del Mundo. El estratega del conjunto nacional asegura tener bien estudiados a los charrúas. Pinto señala que le sigue la pista a las figuras uruguayas desde hace algún tiempo. Costa Rica enfrentará al combinado sudamericano el 14 de junio en la ciudad brasileña de Fortaleza. Casi el 80% de la selección que yo investigué para la eliminatoria del mundo pasada está. Me conozco perfectamente a Cebollita, a Florian, a Suárez, a Cavani que era el que menos jugaba en ese entonces, a Pereira, a Cáceres, a los dos centrales, al arquero, los conozco perfectamente. Y es que Luis Suárez es de los principales referentes en el ataque de nuestro primer contrincante en el mundial. Este futbolista pone a pensar a Jorge Luis Pinto, quien espera encontrar la manera de frenarlo. Yo sé cómo lo voy a marcar. Ya marqué a Messi con Colombia y marqué a otros. Ustedes vieron que marcamos aquí contra España algunos y a otros. Miraremos la estructura táctica, pero la que la tenemos bien identificada la tenemos para marcarlo a él y a Ronaldo y al que sea. El técnico afirma que también comenzó a estudiar a los futbolistas ingleses e italianos.